Señores, vamos a ver, se vienen, atención, Macarena Rinaldi, Hernán Pekín, mirada atenta de todos, mirada atenta de nuestro productor. Se hace el que no la mira, pero la está mirando. Señores, atención, se viene con este Me Enamoré, de Shakira, Música Maístero. ¡Vamos! Vamos, chicos. ¡Vamos, pita! Sigue así, yo con mis sostenas rayas, y mi pelo a medio hacer, pensé que todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando, creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando, voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé y me enamoré. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar lo único que estoy diciendo. Váyámonos conociendo, es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va recitando, que bien lo estamos pasando, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré. De nananamo, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie, eh, eh, pa' mí o pa' más nadie, eh, 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 pa' mí o pa' más nadie.